En la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda, la torrencial lluvia causó el desbordamiento del río Sucubí en la parroquia rural San Luis de Pambil, donde habitan 8000 personas. La corriente arrastró palos y escombros, además destruyó parte de la estructura del único puente de acceso a seis recintos. Además, parte de la tubería de agua potable de la parroquia se desprendió, dejando sin servicio a 1600 usuarios. En el restaurante de Mariana Bermúdez tuvieron problemas para preparar los alimentos. Necesitamos, lo hace falta para todo el agua, para cocinar, para lavar, lavar todo. Mientras que en la provincia de Los Ríos, en el cantón Quinsaloma, la madrugada de este miércoles, el caudal del río Umbe subió más de un metro y medio y el agua ingresó a al menos 30 casas ubicadas en las riberas del sector 12 de octubre. 120 personas tuvieron que salir de las viviendas con lo que llevaban puesto. Lamentablemente, se pudo hacer poco, porque la creciente del río fue en una forma muy abrumadora. Durante la mañana de este miércoles, los 120 afectados retiraban el lodo de sus electrodomésticos y muebles. Algunos incluso cocinaron los animales que se ahogaron para no desperdiciarlos. A 30 minutos de esta zona, también en el cantón Quinsaloma, el recinto Isla de Barbones resultó afectado por el desbordamiento del río. 40 personas que se dedican a la siembra de maíz y cacao quedaron aislados debido a la destrucción de una alcantarilla que arrasó con 5 metros de la vía principal de este sector rural.